Las mujeres se abrían escopo laminado y despojado de sus pertenencias a varios hombres. El robo se produjo la noche del sábado en el balneario de Montañita, provincia de Santa Elena. La madrugada de este lunes, las féminas fueron capturadas en la terminal terrestre de Guayaquil, en posesión de varias pertenencias no justificadas y ciertos alucinógenos. Se le encuentra una fuerte cantidad de dinero, de teléfonos, joyas, tarjetas de crédito, cuáles las señoritas no pueden justificar. Vamos a hacer las respectivas investigaciones para ver si las señoritas trabajan en una organización ya como mal dominada Dulce Sueño. Las aprehendidas habrían drogado a cuatro ingenieros durante una noche de copas. Los afectados reconocieron plenamente a las mujeres y asimismo lograron identificar sus pertenencias. Ellos a las nueve de la mañana del día siguiente se despiertan sin sus cuatro laptops, sin sus celulares, sin su dinero y sus tarjetas de crédito. Este delito se comete cuando se los droga a los ciudadanos y pues son víctimas fáciles del robo. Las detenidas de nacionalidad colombiana serán investigadas por el delito de receptación. La pena por este delito, señores, sería de seis meses a dos años de privación de libertad. Eso es lo que tipifica el artículo 202 del Código Orgánico Interpenal. Las féminas fueron captadas por cámaras de seguridad del hotel donde se produjo el robo, en momentos cuando huían del sitio. Dentro de las evidencias, solo en dinero efectivo, existen cerca de tres mil dólares. Informó Jorge Salazar.